A Mickey Mouse, pero coge y te arranco esas putas orejas de mierda, eh Háblale bien, pídele perdón al niño Pídele perdón al niño, rata de... ¿Qué eres, un conejo o un ratón? Pídele perdón al niño No le voy a pedir perdón al niño, que se joda Pues voy a parear a Mickey Mouse, me cago en su puta madre Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tócame los cojones Ven, ven, ven Hijo de puta Me acaba de decir Mickey Mouse, hijo de puta Escúchame, hijo, vamos a palearlo Me ha escupido, eh ¿Ustedes contra mi solo, trozos de mierda? ¿Cómo que? Se puso raro Disney, eh Ven pa' acá, eh Yo no entiendo nada, yo no entiendo El otro día, Michael Jackson Tú y tu hijo me pelan la verga Pero bueno, Mickey Mouse Mickey, por Dios, Mickey, para Matadlo, matadlo, matadlo Me van a matar, ayuda Mickey, para Matadlo, matadlo, vale, vale A ver, Mickey No, Homer, 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 eh A ver Mickey, ¿le vas a pedir perdón a mi hijo? Sí, le pediré perdón al niño Vale Que alguien levante al gordo Al gordo Que alguien levante al gordito ¿Por qué me llamas gordo? Ven a ver, Homer, Homer, coño Homer A ver ¿Quién es el niño al que le tengo que pedir perdón? A ese, al que lleva la camiseta de Pikachu ¡A mí! ¡A mí! Premio castigo Los famosos no son como los imaginas Ha escupido de nuevo Nos levantamos La cama de escupido de nuevo, tío Un golpe de humildad A ver Se ha metido aquí abajo, ratón de mierda No me dejan trabajar, eh No me están dejando trabajar Señor Pato, que es Mickey Mouse Que me suda la polla, Mickey Mouse Mátalo, mátalo, mátalo Véjate a tu puto castillo Que estoy trabajando, coño Mátalo, mátalo ¿Cómo salgo? No se sale De aquí se entra, pero no se sale Dejad a mi amigo salir, por favor Ay, como te pongas tonto Va a entrar tú también, cabentito Aquí Ay, chucor Ahí va, ahí va, ahí va Ah, 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 ah A ver, a ver Te digo disculpas Simplemente venimos a esta tienda A comprar Solo queremos comprar, amigos Pues no me molestes en el trabajo, por Dios A ver ¿Por qué me vas a la mierda? Mátalo, mátalo Es que Mickey te calientas mucho, eh, Mickey Perdón Mickey agresivo, Mickey te traté Mickey, pero es que Me sento Agresivo Uy, hijo de puta Cómo te pille Mátalo, mátalo Quédate aquí fuera Me comes toda la mouse, que verga Pero, pero, ¿qué le pasó a Mickey? ¿Por qué habla tan mal? Mickey Mickey, las drogas Te voy a meter en una vaca A ver, que alguien levante a Homero Por favor Voy a por Homero Estoy debajo de una tortuga No, no vas, no vas Por favor A ver, vamos A ver, vamos Tanizen Que te muero No puedo, no puedo Te muero No tiene ningún tipo de sentido ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué tienes en Mickey Mouse? Pase Ah, vengo a comprar artículos mágicos ¿Qué es lo más mágico que tengan? Uy, pues precisamente creo Adelante, Tanizen Ahora, ahora Ven aquí en la vitrina A ver Muchas gracias a Tufi Como un Como por ejemplo Una cosa así con una uña Puede ser Ajá Podría ser como un Un piso Mi piso tiene uña Mi piso tiene uña Voy a comer la cabeza La cabeza La del piso Pélame bien la verga, Mickey No le digas eso a mi amigo A ver, Homero, cállate A ver, Mickey, vamos Homero y Mickey Sí Artículos mágicos Pues mira, tenemos Libros encantados No, no, pero algo más Me habéis roto la tensión ¿Qué más le han sentado las drogas? Ahí es skin de tele No, esta es increíble Que Po mate a Mickey Lo voy a hacer Un momento, ahora vengo Esperadme Esperadme Ayuda Ayuda Pero ¿qué habéis hecho? Pero Pero ¿Está bien serio? Escúchame, Tanigen Una cosa Po Escúchame El que se acerque ahora mismo Mientras estoy dando En los últimos detalles El puto ascensor Le voy a cortar la polla La cabeza El culo No toque No toque No toque No toque Po Eso Hola, Po Se pide ¿Qué otro amigo? Po De poronga ¿Qué me vas a comer? En el Ronnie ¿Qué? Dinky winky Dinky winky Dinky winky Dinky winky Dinky winky Dinky winky Lalo Ten y tommy Ten y tommy Ten y tommy Say Hello 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 Hola Hola Pou Hola Siempre ha sido mi favorito ¿Qué quieres? ¿Me puedo hacer una foto contigo? ¡Te quiero mucho! ¡Claro que sí! ¡Es lo mejor que me ha pasado en la vida! Bueno, cállate ya. ¿Cómo? Foto, foto. Te la hago yo, te la hago yo, te la hago yo. ¡Sonríe! Foto, fotaza, la tengo, la tengo. ¡Sí! ¡Gran, te puedo dar un beso, ¿no? Quiero otra foto, quiero una foto yo. ¡Sí, sí! ¡Yo te la hago! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Yo te la hago! ¡Sí, sí! ¡Ahí va! ¡Sonríe! ¡Abel, cállate, vaca puta! ¿Cómo? Fibreta, ahí está. ¿Qué has dicho, Po? ¡Te ha llegado, vaca puta! ¿Puedes tomar la foto, vaca puta? ¿Qué ha dicho vaca guapa? No, no, vaca guapa. ¡Ah, va, yo había entendido otra cosa! ¡Sonríe! ¡Sonrío, oí! ¿Estás feliz, niño? ¡Muy feliz! ¡Contentísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que doy vueltas! ¡De la felicidad! ¡Vale! ¡Po, quiero que sepas que Tintiwiki molaba mucho más que tú! A mí también me gusta mucho tu puta madre. ¿Qué? ¡Jo! Ok, ok. Una duda, señor Tanisen. Hablando referentemente al dedo, ¿sí está o no? Eh, ¿no ni has mirado en el almacén? Sí, no hay ningún dedo, señor. ¡Qué tontería! ¿Qué somos aquí en un hospital? ¡La cara de los dedos no tienen un dedo ahora del Po! 50 monedas de oro para gastar con un dedo. ¡Sí, tenemos! ¡Sí, tenemos! ¡Oh! No, 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 era una broma. Era una broma entre amigos. Bueno, tendremos que entonces guardar la... ¡La bodega con un millón de monedas! ¡Un millón de monedas! ¡Po! ¡Mmm! ¡Qué pena, porque teníamos como mil millones de monedas para gastar! Oye, Po, ¿tú qué haces aquí? A mí me han llamado. ¿Sí? He sentido la teletubia llamada. ¿Qué es la teletubia? Tú cállate, Rubio. Yo he hecho la teletubia llamada. ¿Tú has hecho la teletubia llamada? Yo he hecho la teletubia llamada. Escúchame, niño, ¿no tienes deberes que hacer? ¡Hazle los deberes! Hoy no, hoy no. Hoy no, mañana empieza la clase. Mañana, mañana. A partir de mañana. ¿Cómo te llamabas, amigo rojo? Oye. ¿Ustedes por qué buscan un dedo? Yo, porque yo propongo una cosa. ¿Sí? A ver. ¡Oh! No, aparte de eso. ¿Y si nos ponemos todos de teletubia y vamos apalizando gente? O sea, el primero que veamos lo matamos, pero sin dar explicaciones. ¡Venga, pues ponedos de acuerdo con los colores! Uno de este. ¡Dime! ¡Yo el verde! ¡Venga, ponedos de acuerdo porque si no se van a repetir los colores! ¡No, yo tengo que güey!